El programa Egresar, digamos, es una estrategia política pedagógica que apunta al objetivo, al propósito, es lograr el efectivo, digamos, egreso y titulación de los estudiantes que han cursado el nivel secundario. Muchos de los y las estudiantes han hecho un recorrido, han egresado, pero no han logrado titular. Entonces va dirigido específicamente a esa franja de estudiantes que estuvieron en esas condiciones entre el año 2016 y 2020. En el año 2021 se inscribieron 638 estudiantes, de los cuales 454 lograron la titulación en ese trayecto que se llevó a cabo y se espera, digamos, poder completar ese tramo y, por supuesto, algunos que otros más en relación a los que no habían logrado anotarse o inscribirse en aquel momento. ¿Cómo se va a instrumentar el programa? Sí, hay diferentes sedes. El año pasado contamos con 25 colegios sedes del programa. Hoy vamos a comenzar esta primera etapa en Santa Rosa y General Pico, pero obviamente que hay otras sedes en 25 de mayo, General Hacha, que van a contar con asistentes técnicos territoriales que van a articular esa propuesta junto con los profesores, que muchos de ellos son profesores que trabajan en las instituciones de donde han estado transitando su escolaridad los estudiantes del nivel secundario. ¿Los contenidos son virtuales o hay una modalidad de cursado presencial? Hay, de las dos maneras, digamos, una bimodalidad, por así decirlo. Hay una parte que se cursa presencialmente, pero también hay trayectos que pueden ser en una educación, digamos, donde medie lo virtual. ¿Hay un periodo para inscribirse? ¿Ya está abierto? Ya está abierto la inscripción y a partir, digamos, de durante toda esta semana y hasta el 7 de abril inclusive es la primera parte de la inscripción. ¿Entienden ustedes que por la pandemia, por todo esto que estamos atravesando, hubo una gran deserción escolar? Gente que, por ahí, alumnos, alumnas, estudiantes, que no pudieron terminar sus estudios, que se desvincularon por ahí de la cuestión educativa. Nosotros, exactamente, hemos, digamos, nominalizado las trayectorias que vos mencionás en relación a la desvinculación pedagógica y con eso también estamos trabajando con los equipos de acompañamiento que también están ayudando. Son equipos de profesionales que también ayudan en, digamos, en esto de geolocalizar de alguna manera a los estudiantes que han tenido por diferentes razones algunas barreras en relación a la continuidad pedagógica.